se han forjado bajo el sol abrazador bajo el sol abrazador mexicali los ha visto crecer pagando con lo mejor de su talento en cada presentación en cada presentación en cada canción en cada nota sumándome al rubico por la 08 y también por San Luis rumbo pa'l calor mexicali me recibe a gusto para darle rol una banda está tronando la de nombre del estado y la fiesta ya empezó con visión y entrega ha marcado su propio estilo que por una nota me critican y en boca de todos te das cuenta de la envidia el talento viene de naturaleza conservo amistades buenas malas estoy pareja derrochando con su música un raudal de emociones si me pasara una troca por la carretera mexicali va llegando por el valle va cruzando y es que su familia ya lo está esperando tiene ganas de estar con sus amigos un potecito busco en el solecito de echarse una vuelta muy temprano al rancho con una cervecera y empezamos el relajo y aquí están con ustedes el acordeón y primera voz julio césar en el bajo eléctrico y segunda voz juan carlos en el bajo quinto y segunda voz alan jared y pablo el ve en la batería de aquí para el real grupo raudal grupo raudal y y y y y